El gobierno de Bolivia saluda, felicita al compañero Nicolás Maduro. Su elección ayer en la República Bolivariana de Venezuela constituye un triunfo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas populares en América Latina. Con más del 67% de los votos, Nicolás Maduro fue reelecto presidente de Venezuela tras unos comicios que se desarrollaron en un ambiente de paz. Obtuvo 5.823.728 votos, según informó el Consejo Nacional Electoral, de 8.603.936 millones de votos válidos durante la jornada electoral. Hubo una participación del 46.01%, con una proyección del 48%. No puede haber ninguna duda respecto a la constitucionalidad, la legitimidad y la legalidad de esas elecciones. Repito, se han efectuado según los preceptos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo fundamental, ese es el hecho más importante, ya que una constitución refleja la soberanía de los estados. Cuando Juan Manuel Santos ha ganado las elecciones en Colombia, en 2014 hubo una participación ciudadana del 25% del electorado, mientras que en Chile, con Sebastián Piñera, fue el mismo porcentaje del 25%. Estos dos mandatarios, al igual que la oposición boliviana, están cuestionando el 46.01% de participación en Venezuela. Hay una especie, yo diría, de manipulación de la institucionalidad democrática. Creo que esto es lo más fundamental. Y eso podemos llamarlo desde el lenguaje popular, una elección arreglada, una elección prefabricada conforme a lo que se pretende. A eso yo he llamado en mi concepto dictadura plebiscitaria. La abstención creo que es el dato importante, ¿no? Imagínense ustedes que más de la mitad de la población que estaba habilitada para votar no voté, creo que debería ser un mensaje claro para el presidente Maduro y para su gobierno. No se trata de decir, he ganado con el 67% y hubiera votado solamente el 10%, o en este caso el 40%, ¿no? Un total de 20.526.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país, además de la presencia de al menos 2.000 veedores internacionales. Bueno, en todo caso Venezuela ha vivido una fiesta democrática, ganó la democracia, ganó la unidad del pueblo, ganó en este caso la revolución bolivariana y por supuesto pues también ha habido pues situaciones de desrota, desrota al injeriancismo imperialista, desrota a la guerra económica, una desrota al boicot, al sabotaje de la alianza de la derecha. El segundo candidato más votado es Henry Falcón de Avanzada Progresista, 1.820.552 votos. En tercer lugar está Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio, con 925.042 de los votos. Mientras que Reinaldo Quijada del partido Unidad Política Popular 89 obtuvo 34.614 votos de los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.